¡Franteras abiertas! ¡Franteras abiertas! ¡Franteras abiertas! ¡Franteras abiertas! ¡No a los muros! ¡No a las alabradas! ¡Queremos una Europa abierta y democrática! ¡Todas somos refugiadas! ¡El derecho de asilo no se negocia! ¡El derecho de asilo no se negocia! ¡El derecho de asilo no se negocia! ¡Franteras abiertas! ¡Franteras abiertas! ¡Franteras abiertas! ¡Franteras abiertas! ¡Franteras abiertas! ¡No a los muros! ¡No a las alabradas! ¡Queremos una Europa abierta y democrática! ¡Franteras abiertas! ¡Franteras abiertas! ¡Franteras abiertas! ¡Y los estados activistas! ¡Para la crisis humanitaria de los refugiados! ¡Que allí están su vida huyendo de la guerra! con este preacuerdo con Turquía el proyecto de construcción Europea muestra de nuevo su deterioro trasladando la crisis de los refugiados fuera de sus fronteras abandonando los valores y los principios que configuran Europa como un espacio común de libertad, seguridad y justicia fundada sobre los valores de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad. La Unión Europea, además de un tiempo de la realidad internacional, elude su responsabilidad de dar respuesta a las miles de personas refugiadas que se agolpan en su territorio y en sus fronteras, deportando a Turquía a todos los inmigrantes y demandantes de asilo que llevan a través de este país dando vía libre a las devoluciones sumarias en caliente. Un acuerdo que se suma a múltiples decisiones que han ido minando los valores fundacionales de la Unión Europea, comprando la connivencia del gobierno turco, que ha sido denunciado en muchas ocasiones por prácticas antideocráticas y por la violación sistemática de los derechos humanos. Esta medida no resuelve ningún problema, al contrario, provocará la aventura de otras vías más peligrosas y costosas para los refugiados devueltos que volverán a intentar llegar a países de la Unión Europea y el encierro de otros muchos encantamentos inhumanos sin ninguna perspectiva de futuro. Los refugiados son seres humanos que huyen de la guerra y que buscan la protección internacional. Hacer de ellos una mercancía es inhumano y no dar a lugar a una respuesta más humanitaria. Pagar a Turquía no va a eliminar el peligro al que están expuestos en sus propios países. Llevamos mucho tiempo defendiendo que la comunidad internacional debe invertir tiempo y recursos para restablecer la paz en Oriente Medio y los Estados miembros de la Unión Europea deben trabajar en la puesta en marcha de vías legales y seguras para que las personas refugiadas no tengan que arriesgar sus vidas para obtener protección. Manifestamos nuestro más absoluto rechazo a la gestión de la Unión Europea y de sus Estados miembros de la crisis humanitaria de los refugiados en Europa. Europa tiene capacidad de respuesta, pero no tiene voluntad política. El gobierno español no puede apoyar este acuerdo ilegal e inmoral y debe instar a la reconsideración del principio de acuerdo con Turquía en el próximo Consejo Europeo del día 17 y 18 de marzo. La ratificación de este acuerdo podría hacernos caminar enigrosamente hacia la reivindicación del derecho de asilo y la protección internacional dentro de la Unión Europea poniendo en función los cidades básicos de su propia configuración. Por tal motivo denunciamos y reclamamos que incumplimiento de la legalidad internacional no se ratifique el pacto avanzando hasta el momento y se abran vías de acceso seguras para todas aquellas refugiadas y aquellos refugiados que de acuerdo con la ley tienen derecho a que se les reconozca esta condición dentro de la Unión Europea. ¡Proter las alberta! 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 ¡Proter las ¡Pasar de seguro! 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 ¡Fronteras abiertas! ¡Pasar de seguro! 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 ¡Pronteras abiertas! 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 Ningún ser humano es ilegal. El Derecho de Asilo no se negocia. El Derecho de Asilo no se negocia.